Y de las que he pasado unos cuantos años, pues apenas se sabe. La rapidez con la que entran solo es comparable con la rapidez con la que unos años después desaparecen sin mediar explicaciones convincentes. Por el que desaparezca, ese es el final de cualquier propuesta teórica. Todas son efímeras, unas más, pero todas son temporales. Pero si desaparecen, que lo hagan con explicaciones convincentes, que sepamos por qué entró y que sepamos por qué se fue. De manera que, para muchos, esta noción de competencia básica, en estos casos competencia científica, es algo extraño. Es como una especie de cuerpo ajeno que se ha incrustado en el sistema educativo y que no encaja bien con el sistema educativo. Que no encaja bien con ese acervo pequeño o grande que tenemos en la enseñanza. Bueno, voy a intentar mostrar que no es así. Supongo que conocéis el informe Rocard. Se llama ese informe Rocard, el informe que presentó un grupo dirigido por el primer ministro francés, Michel Rocard, al que la Comisión Europea le encargó que hiciera un estudio sobre el estado de la esencia de la ciencia en Europa. En la Unión Europea estaban y están muy preocupados con el descenso que se está produciendo en el núcleo de estudiantes que acceden a estudios de ciencia. Entiende la Unión Europea que el futuro económico de la Unión Europea depende fundamentalmente de eso. Es uno de los pilares. Sin que haya suficientes ingenieros y sin que haya suficientes científicos, no es posible construir un futuro sólido. Como están descendiendo muchos, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Te encargan la Unión Europea y a otros expertos que hagan un informe. El informe es un informe breve. Se lee en un poco rato. Que no lo hayáis leído. Lo recomiendo. La Unión Europea está en Internet y se puede leer con facilidad. Y dice muchas cosas interesantes. Para mí dice una que es demoledora y que he extraído aquí. Los estudiantes perciben la educación científica como irrelevante ni difícil. Ya sé que muchos de nosotros pensamos que las ciencias son difíciles y que eso no tiene fácil arreglo. Yo creo que hacemos mal. Me parece que siempre que hay una forma de enseñar ciencias que probablemente no sea tan difícil. No hay por qué asumir que es difícil. Pero me voy a olvidar de ese asunto. Me voy a centrar en lo que me resulta demoledor. Y es que estudiantes, estudiantes europeos, consideren, a través de diversas edades universitarias, consideren que la educación científica es irrelevante. El caso es que a esos mismos estudiantes se les ha preguntado por la ciencia y sus aportaciones. Y la tienen clarísima. No es que no valore la ciencia. Naturalmente que valore la ciencia. ¿Cómo no la van a valorar? Si ve cómo mejora su salud gracias a la ciencia o con lo que suele gustarle las tecnologías. Las tecnologías son aplicaciones científicas. Aplicaciones de conocimiento científico. Claro que valoran la ciencia. Lo que les parece irrelevante no es la ciencia. Es la ciencia que se le ha enseñado en la escuela, en el instituto, en secundaria. Eso me parece completamente demoledor. Y al margen de cualquier valoración que queramos hacer, de la culpa que queramos repartir entre uno y otro, que siempre está muy repartida, siempre la culpa está muy repartida, creo que debería hacernos pensar. Creo que debería hacernos pensar y me parece que nos sugiere, nos pone en una vía que tiene que ver con la propuesta, con la idea de que lo que trabajemos debe ser funcional, lo que veamos debe ser funcional. Y debe estar claro que eso es funcional, que eso tiene sentido. En una línea parecida, el informe PISA, que también a pesar de algunas críticas que se le hace, tenemos que reconocer que es el programa de evaluación de conocimiento más sólido que se ha hecho nunca en el mundo, no hay otro más, nunca se ha hecho uno tan sólido. Entre otras cosas, por eso hay tantos países que se están apuntando a que se les examine. Lo que no significa que no tenga sus defectos. Entre otras cosas, en el PISA nos dicen que los estudiantes tienen serias dificultades para utilizar conocimientos que se supone que han aprendido. Es decir, hay algún aspecto que tiene que ver con el anterior, que tiene que ver con la funcionalidad del conocimiento. Hay quienes tienen muy poco conocimiento, hay otros alumnos que no tienen tan poco conocimiento. Tienen básicamente los conocimientos que se les están enseñando, sin embargo, no saben aplicarlo, ni saben para qué sirve eso. A ver, lo que impulsa en buena medida la llegada de las competencias científicas es básicamente esto. El convencimiento de que lo que se aprenda debe ser funcional, debe servir para algo, desde luego, en la educación obligatoria hay que procurar, puesto que todo no se puede enseñar y todo no se puede aprender, un criterio de selección tiene que ser aquellos conocimientos que vayan a tener mayor utilidad, que le vayan a servir más en el futuro como personas, como trabajadores o como ciudadanos. Bien, he traído ahí un par de características de las competencias, tranquilos que no voy a pegar la paliza con competencias, con definiciones, con no sé qué, ninguna paliza. He traído ahí un par de ideas porque lo que pretendo es mostrar que la llegada de las competencias habrá sido todo lo abrupta que sea, pero que en esencia lo que promueve es algo que engaja perfectamente a lo que venían haciendo en las últimas décadas. Dos características que me producen esenciales de la noción de competencias. La noción de competencias supone la capacidad de utilizar los conocimientos en diferentes contextos, lo que exige la integración y reorganización de aprendizajes adquiridos. Y la otra, que se considera un continuo, no algo que una persona tiene o no tiene. Esas dos características son características del aprendizaje significativo, si os acordáis. Cuando hablábamos del aprendizaje significativo y lo contrastábamos con el aprendizaje repetitivo o mecánico, decíamos, mientras que el aprendizaje mecánico, bueno, pues lo que hace, quien lo posee está en condiciones de repetirlo, el número de teléfonos, lo repito y se ha hecho acabado, es un aprendizaje significativo en la medida en que ese tipo de conocimiento lo entero a mi estructura, le doy un sentido, lo relaciono con otros conceptos que tengo y estoy en condiciones de aplicar. Básicamente lo que se dice ahí, pero además también se decía, hay grado de significatividad, es decir, todos sabemos la diferencia que hay entre un nobel y un experto en cualquier tema. Un nobel y un experto, un nobel puede prepararse una conferencia perfecta como la que yo estoy editando. ¿Puedo empezar? Perfecto. Y soltarla y ahí queda eso. La diferencia entre un nobel y un experto, con mucha frecuencia, no está tanto en lo que dicen, como en cómo son capaces de relacionar eso que saben. Un experto, eso que está diciendo, eso que saben, lo tienen muy integrado, lo tienen muy digerido, lo relaciona con mil cosas más. Su aprendizaje es mucho más significativo, decíamos. Ahora decimos, es más competente. Es más competente. La noción es básicamente la misma, con algún matiz. Con algún matiz, con algún matiz que es importante, porque cuando hablamos de principio significativo, el énfasis lo poníamos más bien en el aprendizaje académico. Mientras que aquí, a lo largo de las competencias, el énfasis se pone más bien en la aplicación al mundo en el que se encuentran y se van a encontrar quienes están aprendiendo. Pero, en esencia, es básicamente lo mismo. Y, como veis también, la noción es de continuo formaba parte de aquello. De manera que, bueno, tiene algunos elementos novedosos, pero encaja perfectamente en lo que ya veníamos diciendo. No es un elemento extraño. Pero vamos a ver. Vamos ahora al caso concreto de la ciencia. En las dos últimas décadas, una de las líneas de trabajo más interesantes y más diferentes es la que ha pretendido ir relacionando los conocimientos con cuestiones del mundo cotidiano. Ha tenido claro esto que les decía hace un momento, que hace falta seleccionar aquel tipo de formación que tiene más utilidad. Y que, en alguna manera, impida que piensen los estudiantes de lo que decía el informe de la cara, que la ciencia que estudian es irrelevante. Ese movimiento, esa línea de trabajo, se le ha llamado alfabetización científica. Y se ha cogido el término de alfabetización queriendo establecer una similitud con la alfabetización lingüística. En el sentido de que, bueno, hoy se entiende que uno está lingüísticamente alfabetizado no porque identifique las letras del alcedario o sepa reproducirla, sino que se espera que el individuo sea capaz de leer un texto y de expresar o escrito una idea. Es decir, se pretende, al hablar de alfabetización lingüística, un uso, un uso de ese conocimiento, que ese conocimiento sea funcional. En la misma línea se trabaja lo de alfabetización científica y no es una idea de ayer o de antes de ayer, de hace muy pocos años que pasan las competencias. He sacado ahí, he extraído ahí un párrafo de los estándares de enseñanza de la ciencia americana del 96. Al comienzo, en introducción de esos estándares, dice en un mundo lleno de productos de la investigación científica, la alfabetización científica, desarrollada en bien, se ha convertido en una necesidad para todo. Todos necesitamos utilizar la información científica para elegir entre las opciones que se plantean cada día. Todos necesitamos ser capaces de implicarnos en debates públicos sobre asuntos importantes relacionados con la ciencia y la tecnología. Y todos merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la comprensión del mundo natural. Pero hay más. Os he extraído un texto también del 97, es decir, también de hace tiempo, del 97 en este caso, para que veáis que hay una competencia científica, la emoción básica, ya lo teníamos. No todo el mundo tiene, uno le pregunta unos cuantos expertos, por qué se entiende con la realización científica, y no siempre coinciden exactamente con suelo entre las definiciones. Por eso no he elegido una definición, sino una descripción. La descripción de una de las personas que más ha trabajado en el mundo sobre esto, que va a vivir, y he extraído ese párrafo y os propongo que hagamos una lectura de ese párrafo, pero sustituyendo alfabetización por competencia. A ver si engaja. Solamente la idea que Biden tiene de alfabetización, entiendo que es una oficina muy buena, muy buena lo que dice, hay una cosa que yo entiendo que es muy ambiciosa, pero vamos a lo que nos interesa. Leámoslo. La competencia científica significa que una persona puede preguntar, hallar o dar respuestas a cuestiones que su curiosidad le plantea diariamente. Significa que una persona es capaz de describir, explicar y predecir fenómenos naturales. La competencia científica capacita para leer en la prensa artículos sobre la ciencia para participar en debates sociales sobre la validez de su conclusión. La competencia científica implica que la persona puede identificar los temas científicos que determinan las decisiones políticas y expresar posiciones informadas científicas y tecnológicamente. Un ciudadano científicamente competente debe ser capaz de valorar la calidad de la información científica basándose en la fuente de la que procede y en los métodos utilizados para generarla. La competencia científica también implica tener la capacidad de valorar los argumentos que se derivan de los hechos establecidos y llegar a conclusiones. Fijaros que no es fácil hacer una mejor descripción de competencia científica y lo que ahí se está poniendo es alfabetización científica y no se ha hecho ayer ni antes de ayer, sino en el 97 cuando nadie hablaba de competencia científica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que no es el término, la noción, no es ni de lejos un elemento extraño que se haya insertado ahí. Y tiene además la ventaja de que al no ser nuevo, al encajar perfectamente, tiene ya todo un acerro de materiales elaborados, de investigaciones hechas, de trabajos publicados en relación con la formatización científica, o sea, que todo no sirve el parámetro, es decir, todo. Los trabajos, las propuestas, todas las que se han hecho para alfabetización científica no sirve el parámetro, es decir, digamos, que en esencia es lo mismo. Claro, que como alguien me dijo, y bueno, pues si el mundo lo ha que cambiamos. Pues buena pregunta, buena pregunta. Si es algo que creo que hay razones, razones no están cambiadas. En el caso de la violencia científica,